Decenas de miles de bielorrusos salieron a la calle en varias ciudades del país... ...para investir simbólicamente a la líder de la oposición en el exilio... ...Svedlana Tijanovskaya y exigir la renuncia de Alexander Lukashenko... ...quien asumió esta semana su sexto mandato en una investidura no anunciada. Ni la lluvia ni tampoco el fuerte viento detuvo a los bielorrusos... ...una marea humana recorrió por séptimo domingo consecutivo el centro de Minsk... ...con banderas rojiblancas, símbolo de la oposición bielorrusa... ...y pancartas en apoyo a Tijanovskaya. Vete o Viva Bielorrusia fueron otros de los principales cánticos... ...que los manifestantes dirigían en la capital a Lukashenko. En Minsk varios de ellos llevaban caretas con el rostro de la opositora impreso... ...y una corona en la cabeza como símbolo de la coronación de Tijanovskaya... ...como nueva presidenta de Bielorrusia. Y es que la oposición llamó a celebrar en un entorno festivo... ...una simbólica investidura del pueblo de la líder de la oposición. ¡Gracias! ¡Gracias!